Hola Ricardo, buenas tardes, te saludo desde Casa Presidencial, donde hace unos minutos el Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunció algunos cambios en su gabinete de gobierno, cambios que surgen a sólo meses para que finalice esta gestión y tras los resultados electorales nada favorables del FMLN en los comisos del 4 de marzo. La reciente elección legislativa y municipal ha sido una fiel consulta que refleja el sentimiento y expectativa de amplios sectores de la ciudadanía, haciendo sentir sus prioridades y demandas. Entre los cambios anunciados está que el Vicepresidente Óscar Ortiz ha sido nombrado como Secretario Técnico de Planificación Adonoren, antes este cargo lo desempeñaba Roberto Lorenzana, quien pasa a ser el nuevo Secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad. El nuevo Ministro de Hacienda es Nelson Fuentes en lugar de Carlos Cáceres, Luz Estrella Rodríguez suplirá a Tarsi Salomón López como Ministra de Economía y López ha sido nombrado como Comisionado para la Inversión Privada. Además, Felipe Rivas, quien era el Director Ejecutivo del Fondo de Conservación Vial, ha sido nombrado como el nuevo Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. La subcomisionada de la Policía Nacional Civil, Evelyn Marroquín, quien era Jefa de la Región Metropolitana de San Salvador, es la nueva Directora de Migración y Extranjería. Que los cambios que estoy implementando tienen el propósito de un esfuerzo superior por cumplir el Plan Quiquenal de Desarrollo, buscando un estilo de gobierno más ejecutivo, de mayor calidad y resultados. Con los cambios que voy a implementar, pretendo un estilo de gobierno más ejecutivo y efectivo, de mejores resultados, que vaya al encuentro del sentimiento ciudadano, de una mejor calidad en la Administración Pública. Bueno, yo dejo mi reporte hasta aquí. Regreso nuevamente contigo, Ricardo, al set principal de Tele2. Buenas tardes.